De, del, delo Vamos a parar, vamos a parar porque si no no vamos a entender absolutamente nada chicos Bienvenidos amigos de Youtube, aquí es SkylordSevax Y estamos en un pequeño video de multiplayer que quería hacer solo después de hace muchísimo pero muchísimo tiempo Y la verdad que en este video quería un poco plasmar mi mancosidad A tal punto que hace muchísimo tiempo que no juego PvP como les estaba diciendo y yo solo Entonces quise más o menos un poco embromar a la gente Y tratar de poner en el chat al principio a ver si alguien me aceptaba el team Como nadie me aceptaba el team decidí matar a todos los del server Y algo pasó chicos que bueno se los dejo con el video a continuación así que transición Y vamos a ver como comienza esta loca historia Quien team Uh se escuchan tiros Tiros por acá eh Tenemos que acercarnos a alguien y tratar de Oh por acá también Ah pará Hay uno con una Shadow Staker o Shadow Staker MK2 Creo que es lo segundo Allí está el tipo, allí está el tipo A ver que kids hay Kids Y no esté me Y no me estoy I no sé A ver que julium Allí está el tipo A ver que penta Gracias. 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 ¡Pobre tipo LOL! LOL Pobre tipo Oh, 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 andan tirando un árbol allá, eh Andan tirando un árbol, es mi oportunidad Una oportunidad, pero más grande que una casa de matar a alguien Y que arme con más cosas, eh Vamos a ver, vamos a ver Estoy yo solo, chicos Sé que tengo un hallado staker y es muy chetado Pero ustedes vieron mi comienzo, fue deprimente Bueno, 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 bueno Bueno, 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 eh Bueno, bueno, bueno Bueno, el negrito ese Lo van a matar, eh ¿Quién es el que lo está matando? A ver ¿Quién es el que lo está matando? Que no logro verlo No lo veo Eso me frustra muy grande No ver a alguien que está disparando O sea, es una sensación muy extraña No sé si a ustedes también les ha pasado Eh, ¿qué es eso? Ah, una tabla Allí está el tipo A ver, es un negro Tiene de todo, eh ¡Muerto! Bueno, desperdició un tiro Pero bueno, no pasa nada Allí hay otro tipo más ¡Muerto! Otro más Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a cambiarle a las 20 balas ahora Y me voy a quedar con el Naivision verde de este tipo, eh Me voy a quedar con el Naivision de este tipo Me parece que son team, eh Son varios Son varios y hay que tener mucho cuidado ¡Oh! Se estaban haciendo en la casa A ver qué arma tenía ¡Opa! Maple Strike Bueno, compañero Y me trajiste también esto Que lo andaba necesitando mucho Bien Estamos coleccionando armas Como quien dice Y para ahí no me voy a acercar Porque sé que va a haber gente Así que bueno Tenemos ahora Un panorama bastante bueno Me voy a llevar estas miras Obviamente Y ahora voy a ver si puedo seguir buscando gente, eh Vamos a seguir Vamos a seguir A ver qué pasa Bueno, chicos Al parecer tenemos a mis queridos amigos Los constructores Allá andan tirando otro árbol, al parecer Así que vamos a hacerles una visita Vamos a hacerles una visita, eh Y esta vez vamos a tratar de matarlos usando la eco A estos tipos podres los vamos a matar ¡Ah! Se están haciendo en la casa ¡Ah! Amigo mío Pero me hubieras avisado antes Que yo cuando te la dejo construir Y te la raideo después A ver Allí están los tipos Sí, son los mismos de hoy Se están haciendo una muy buena casa Vamos a ir todo por acá Porque hay una cosa que une Su lugar con el mío A ver Vamos a ver Vamos a ver si los podemos matar, eh Estaría muy, pero que muy bueno Se están haciendo una muy buena casa, eh Qué pena que estaría que se la raidearan Pero bueno, vamos a raideársela Obviamente estaría muy bueno Dejar que construyan su casa Y con... ¡Ah! Pero se hicieron una muralla acá Ah, esto yo no lo sabía Esto sí que No Lo sabía A ver Amigo mío ¿Dónde estás? Construyendo tu Humilde casita Vamos a matarlo Vamos a matarlo Y luego le raideamos Total Vamos a ir todo por acá ¿Podría hacer este salto? Obviamente que puedo ¿Y este otro? También Muy bien Se han climeado toda esta ciudad Para una persona sola Y va a ir todo agachado, eh Va a ir todo agachado En último caso me tiro Vamos a ir corriendo Vamos a ir un poco corriendo Si ganamos terreno Y quizás estos tipos Estén hablando por alt Estaría muy pero que muy interesante Y obviamente, bueno Destruirles la casa, ¿no? Porque esto es un turnet Esto es un turnet, amigos Ah, se están cagando a tiro, sí Y este tipo O está en esta O en esa otra casa Un cofre tiene Aquí no es Debe ser esta la casa, eh Como sé esta casa Me voy a reír mucho Es esta la casa Sí, es esta la casa Es esta la casa Eh, amigo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés hacer team? No querés hacer team Amigo Si no sos team mío Yo te mato, eh ¿Está? Así que tenés dos opciones O salir o te mato Tres Dos Uno Ahí está Él tuvo para elegir ¿Verdad? Él tuvo para elegir Todito lo que hay acá Ah, bueno Él tuvo para elegir Y no eligió Así que bueno Nos quedamos con Sus pantalones De ¿No los agarré? Ah, estos acá Ahí está Nos quedamos con estos pantalones Y con todas estas flashlights Ahí Bien, 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 bien Perfecto Ahí está Bastante bueno La base fue raideada Le dijo uno Ojo con eso, eh Eyedrop incoming Dice Oh, sí, es verdad Eyedrop incoming ¿Dónde va a caer este eyedrop? ¡Ah! ¡Pará! Oh, acá hay un tipo Acá hay un tipo En la mitad de todos los eyedrop Vamos a matar a uno, eh Vamos a sorprenderlo Amigo 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 Vení, vení, vení Team Team, amigo Ven Vení, vení, vení Seime Vamos a hacer Vamos a hacer Team Team, team, team Team No, no, no Vos se Eu no matar Eu no matar A vos se Seguime 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 Vení, vení conmigo Vení conmigo Bueno, tenemos a uno en el team, chicos Este era mi objetivo Por lo menos tener a uno en mi team ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sé lo que dice Brazuca, vos vení Seguime Y va a estar todo bien Vos seguime Vos seguime Vení Vamos a buscar un eyedrop Y te vamos a chetar Vamos a ser buenos Y vamos a chetar al amigo No, no No soy VIP No soy VIP Soy un probazo de primera Nada más Y el pobre tipo se la cree que soy un pro No sé si me está diciendo Beleza O algo así Pero estoy entendiendo como Beleza Shut up Shut up Brazuca ¿Vos sé tener armas? ¿Vos sé tener armas? Sí Ah bueno Ahora se pide un Un kit ahí Ah bueno Ah bueno Ah bueno Este Brazuca me puede matar ¿Eh? Ah bueno Para adelante Cayó un Un eyedrop Eyedrope Eyedrope Claro Eyedrope Sí 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 Oh En la favela vive Ah bueno ¿Y vos sé Portugal? No, 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 no Uh, uh, uh Para, 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 para Oh, da Jeje P.V.P. Brazuca Vení P.V.P. P.V.P. Brazuca Acá ¿Azúcar? A todos los más Vamos a matar Vamos a matar a Azúcar Está re loco este Brazuca Vamos a ver Vamos a ver ¿Caté? 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 ¿Caté Azúcar? ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo ves? Brazuca ¿Dónde está Brazuca? Decime Allá, allá, allá Enfrente, enfrente Enfrente Va a desaparecer el tipo de enfrente No lo veo Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Brazuca Vamos Vamos, vamos por él, vamos por él ¿O qué? Followmeame, followmeame Brazuca Vamos Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Me está entendiendo el Brazuca No sé cómo mierda hace para entenderme Pero el Brazuca me entiende O sea, esto es Está re loco Es que me grita No sé qué quiere Oh, acá está Muerto GG Brazuca Muy buena Agarra, agarra Loot, loot Loot Loot, loot voce, loot voce Lord Sevax dice uno Loot, loot Brazuca, loot Brazuca Va, todito lo que tenía Todito lo que tenía Oh, anda alguien en un helicóptero ¡Helicóptero Brazuca, corre! ¡Corre Brazuca, corre! ¡Tiene Johnny Bunche en el Brazuca, la puta madre! ¡Oh, viene para acá, viene para acá! ¿Dónde está el helicóptero? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con ese Eli? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Dime, dime, dime Aquí, 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 aquí Acá, acá ¡Ah, sí, sí! ¡Mátalo, mátalo, mátalo Brazuca! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima Brazuca! ¡Brazuca X-Pro! Lo mató ahí el Brazuca Increíble A ver, vamos a continuar Hay un avión ¿Tenemos para farmear coso? No tenemos nada Toma, toma Brazuca, vení Toma, toma Toma esto Y esto No sé si a Bocet le sirve eso Pero, qué decirlo ¡Oh! ¡Brasuca! ¡Brasuca! ¡No! ¡No! ¿Me la pegaron? ¿De dónde me la están pegando? ¿De dónde me la están pegando? ¿What? ¿Uno se están rodeando? ¡Corre, corre, 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 corre! No entiendo nada No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo veo No lo veo, no lo veo Brazuca ¿Dónde está? El Brazuca este está re loco ¿Qué se fumó? ¿Qué se fumó ese Brazuca? Por Dios A ver acá qué hay ¿Esta casa qué tiene? Nada A ver si logro ver a alguien acá Ah, allá está el tipo, creo A ver ¿Es aquello o qué? Sí, allá está, allá está, allá está Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Uy, ¿eso? Está re loco el Brazuca este ¿Ali, ali, ali? ¿Ali, dónde? ¿Ali, dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde, Brazuca? No lo veo Está ali Está ali Está ali Ah, sí, sí, sí Está ahí LOL Buena, Brazuca Bonísima Bonísima Bonísima, Brazuca Bonísima Brazuca es pro Tome, tome, Brazuca Tome, tome, tome Le vamos a dar la Shadow Staker Brazuca, tome eso Tome eso, Brazuca Acá, acá, acá Brazuca Brazuca Aquí, aquí, aquí Bueno, lo vas a... ¡Opa! ¡Opa! ¿Y ese tipo? LOL Nos estamos cargando a todos con el Brazuca Yo no estoy matando a nadie porque soy un perro No logro ver a nadie A ver, ¿dónde están los tipos estos que están pegando tiros desde hoy? ¡El Brazuca ganemos él! ¡Ah, está aquí! ¡Muerto, Brazuca! ¡Muerto! 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 ¡Qué tiro lindo! ¡Qué tiro lindo! ¡Fue un tiraco! ¡Qué tiro lindo! ¡Qué tiro lindo! A ver, vamos a continuar Vamos a continuar Camilo Camilo despellado A ver Vamos a usar la Mappel ¿Qué tenemos por acá? Esta, Dockside Vamos a usar esta Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto A ver ¿Dónde más hay gente? Oh, allá hay más gente Oh no, a ver No, 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 no Es una pequeña isla nomás Bueno, yo creo que voy a finalizar por acá Oh ¡Lol! ¡Frente, frente, frente! ¡Frente mío! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Acá están! ¡Pah! Me mató uno ahí ¡Muerto! ¡Muy buena! ¡Genial, brazuca! ¡Buenísima! A otro más, ve ¿Dónde? Pero este brazuca Este tipo es un crack Este tipo es un proazo de primera A ver, a ver, a ver ¿Qué tenía? Otro medikit Me llevo Bien, perfecto Y a ver, acá Nada Bien, 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 bien Bueno, yo creo que voy a finalizar este video por acá Porque la verdad Ha sido muy, muy gracioso Todo lo que ha pasado Este PVP con el brazuca Eh, brazuca Eu, eu Está grabando video para YouTube ¿Vos sé tener algo que decir a YouTube? ¿Vos sé tener que decir algo a YouTube? Sí, 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 sí Dí, 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 dílo Ok Ok Muito gracias por ser mi compañero Brazuca ¿Cómo era el nombre del canal? El nombre de mi canal es LordSevax Beleza Voy a me inscrever Da un like Ok, ok Muito bom Muito bom Ok, chicos Así que, bueno Con este brazuca compañero que me encontré Que obviamente me lo encontré sin nada Y lo he convertido en especie de pro Ahí lo están viendo Al genial brazuca Así que, bueno Nada más que decir Allá hay otro tipo Frente, frente Frente enemigo Vamos a matar a este enemigo Para finalizar el video Y nada, chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Uy, uy ¿Para qué no puedo decir chau chau? Ahora sí Chau chau Uy, uy ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, yeah!